Por favor Solo cometí un error Por favor Dame una oportunidad Debemos conversar Fue curiosidad Sabes que ya fue Una realidad Pero solo... ¿Y los enanos? Están en el patio ¿Lo dejaron solo entonces? Sí De hecho creo que lo hicieron a propósito Me alegro Si es que fue así Yo igual quería Que estuviéramos solos Para hablar contigo Yo te echo de menos, Rocío Te echo mucho de menos Mucho de menos que estemos juntos Que nos ríamos Que compartamos Yo... Yo he estado pensando mucho Estos últimos días ¿Y pensamos que volvamos? Quizás ¿En serio? Sí Pero con una condición ¿Cuál sería la condición para que volvamos? Yo he estado muy preocupada por ti Pero... Por sobre todo Con tu tema del alcohol Álvaro Si tú me prometes Que vas a meterte a terapia Para tratar tu problema Yo... Yo te prometo Que vamos a volver Ya, ¿qué pasa? ¿Te complica? No es fácil Ir a terapia por Rocío Sí, yo sé O sea Me imagino que debe ser difícil Pero... Pero de verdad Que ahora yo quiero estar contigo Quiero acompañarte Te quiero apañar de verdad Para mí ¿Me acompañarías Allí a terapia? Porque Si tú me acompañás Allí a terapia Y todas las sesiones Yo creo que lo podría hacer Creo que no tendría que internarme Que sería lo peor para mí Yo no puedo dejar sola a mi papá ahora No puedo ir a internarme Yo... Oye Yo te adoro Y de verdad que quiero ayudarte Pero no soy especialista Y lo que tú necesitas es eso, Álvaro Prométeme que no me estáis diciendo esto Para que me ponga las pilas Bueno, en parte sí Pero... Pero eso lo imparté Oye, escúchame Me puse a pensar Después de ver tu video Con la Maite carreteando Le di una vuelta y... Y dije... Yo puedo ayudar al Álvaro Y yo quiero ser esa persona Que lo ayude Que nunca más tome una gota de alcohol Rocío, yo te prometo Que voy a hacer todo Para mejorarme Pero... Más importante Voy a hacer todo Lo que pueda faltar contigo Yo te prometo Rocío, yo te prometo Que me voy a aportar un 7 Ya, es que... Siento que contigo Todo es más fácil Todo es mejor La vida misma es más fácil Y tú te mereces Que yo sea la mejor versión De mí misma Oye No tiene que hacer nada Por mí Ni por otra persona Ya todo lo que hagas Lo tienes que hacer por ti ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué eres tan buena conmigo? Por favor, no me dejes de mirar Por favor, no me dejes de mirar Por favor, necesito un amor Por favor, no me dejes de mirar Por favor, solo una ventana abierta Para mejorar Por favor, nunca tuve la intención Por favor, solo comete un error Por favor, dame una oportunidad Debemos conversar Fue curiosidad sabes que ya fue una realidad pero solo fue